En este momento nos encontramos con Ronald Arteta Miyashiro, él es cantante, director y representante de la Orquesta Generación Latina. ¿Cómo estás? Hola, señorita, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias por la invitación, gracias a toda la gente de Guayay TV por la oportunidad. Y nada, aquí. Cuéntanos, ¿cómo comenzó tu carrera en el mundo de la música? Viene de mis padres también, mi papá también canta, cantaba y canta hasta el momento, mi mamá cantaba, más o menos saliendo del colegio, ¿no? Me empiezo a un tema de que me gustaba el canto y también necesitaba algún ingreso económico para poder pagar mis estudios, entonces empiezo a cantar en orquestas, ¿no? Y bueno, también paralelamente participaba siempre en los eventos, en los concursos de la colectividad, en interclubes, en voces nuevas. ¿Tú qué estudiaste? Yo he estudiado ciencias de la comunicación, ¿no? Con especialidad en publicidad, ¿no? También ejerzo eso, ¿no? Paralelamente a la música, pero igual, ¿no? El corazón siempre me jala para la música, pues, ¿no? Bueno, hablando de los eventos, Nikkeis, ¿alguna canción favorita que tenga japonesa? No tengo una especial, pero sí, por ejemplo, tengo muy buenos recuerdos de la canción Zanga, que fue la que interpreté en un concurso selectivo para representar el Perú en Okinawa. Y este... ¿Y qué tal esa experiencia? Bueno, era el único representante peruano allá, ¿no? De 600 o 700 participantes alrededor del mundo, ¿no? Este, Argentina, Brasil, con su estandarte... Y Perú, y uno solo ahí. Y Perú, yo era el único que cabraba mi estandarte, ¿no? Canté esa canción y me traje, bueno, bastantes recuerdos bonitos, ¿no? Bueno, algunos de ustedes deben de haber visto en la televisión que has concursado en La Voz. Cuéntanos sobre esa experiencia. Bueno, ya había participado antes en algún programa de televisión y de ahí dice, bueno, de repente ya mi etapa de televisión ahí quedó. Nace esta oportunidad de La Voz, este... Y, y, y... Y, bueno, también me animan, me animan, este... Bueno, familia, ¿no? Amigos a participar. Yo lo tengo como un reto, algo que estaba inconcluso. Este, y que tengo la oportunidad de, de, de poder concluir, ¿no? O de, o de, de volver a vivir con más experiencia, ¿no? Este, teniendo, pues, de repente otras, otras armas bajo la manga, ¿no? Que puedo utilizar, este, y me animo. ¿Por qué escogiste esa Eva, sigo? Una pregunta si entre nos. Para eso los cuatro coaches me parecen, este, bastante buenos. Bastante buenos. Algo, el corazón me latía. Aparte, muy mamá, ¿no? Entonces, este, me jalaba, decía, ojalá que voltee, ojalá que voltee. Y felizmente volteó, ¿no? Nada, me acogió en su equipo y, y, y ahora estamos trabajando, ¿no? Bueno, tú también tienes esta orquesta que es generación latina. Eh, es tuya, esta orquesta propia. Es tuya, esta orquesta propia. Eh, ¿cómo, cómo así nació? Me presentan en este primer programa de joven. Eh, me ven y me proponen, pues, oye, no quieres, este, bueno, cantar y, 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 y... Vamos a pagar, ¿no? De ahí nace la idea de, de, de yo tener mi, mi propio grupo, ¿no? Y me armé de valor y dije, bueno, sí, se puede hacer, ¿no? Eh, empezamos chiquititos y ahora, bueno, tenemos una orquesta, pues, de tres integrantes, ¿no? Este, que, bueno, animamos, pues, fiestas corporativas, matrimonios. Y así viene el evento, este, del, del 31 de octubre que vamos a estar en el AFO, que va a ser un tonazo. Y nada, es un orgullo para mí porque es, claro, es un producto mío, ¿no? Es prácticamente mi hijo y que le estamos dando forma, todavía tenemos, para crecer un montón. ¿Y qué, qué es la diferencia? Tú me contabas que ustedes tratan en la orquesta de, de diferenciarse. El innovar, el, el tener, este, algunos bloques temáticos. Este, nos rompemos la cabeza para decir, bueno, ahora, eh, bueno, tenemos este matrimonio. Que creo que este bloque le caería bien. Lo desarrollamos musicalmente, lo desarrollamos coreográficamente. Las fiestas que animamos, bueno, tienen bastante energía, ¿no? Bastante dinamismo y, y, y me parece que eso es lo que, intento que, que la gente rescate, ¿no? Del grupo. ¿Y de dónde nació el nombre? Tenía que sacar el nombre ya, ya, porque si no, este, no conseguía mi primer trabajo. Digo, bueno, tengo un grupo, sí. ¿Cómo se llama? Buena pregunta. Buena pregunta. Ya, tienes que decirme el nombre porque no te puedo programar. Me dice, en unos tres minutos, dije, pensé eso que te estoy diciendo de la generación. Y, bueno, somos latinos y generación latina, ¿no? Y, entonces, y ahí quedó. ¿Y cómo divides tu tiempo entre, bueno, tú, aparte, me dices que sí te dedicas a lo que has estudiado tu profesión. Y, aparte, tienes la orquesta. Y, ahorita, también ya estás en la voz. Tienes que comenzar a prepararte. Y, has comenzado de nuevo a participar en los eventos de la colectividad Nike cantando. Sí, sí, sí. Así que son como cuatro o cinco cosas que tienes que hacer. Claro, paralelamente al trabajo de la orquesta, que requiere, pues, el tema de ensayos, bueno, visitar los clientes y todo el tema administrativo. Me dedico a mi trabajo, bueno, a lo que estudiaba en la universidad, ¿no? Que es publicidad. Y, en los momentos libres, tengo que dedicarle el tiempo a estos eventos donde me invitan para participar. Entonces, sí, pues, a veces me queda poco tiempo para dormir. Claro, porque igual dices, ya, fin de semana descansar. No, pero la orquesta fin de semana tiene, de repente, eventos. Sí, sí. Es trabajar de lunes a viernes y el fin de semana trabajar. Por ahí que el domingo hay un espacio tranquilo para dedicarle a la casa, a la familia, que también es importante, ¿no? Bueno, retomando al tema de la voz. ¿Y cómo podríamos hacer nosotros para apoyarte? Que puedan seguirme en el programa. Va a llegar una etapa donde van a realizarse los conciertos en vivo. Entonces, básicamente, los coach mandan a eliminación y es necesario el tema de votos, ¿no? Para salvar al participante. Muy bien, Ronald. Bueno, te dejamos todo el éxito y la suerte. Espero que pases a las finales, a las batallas y que nosotros podamos votar por ti. Y, bueno, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Tienes alguna página de Facebook? Sí, tenemos nuestra página de Facebook. Bueno, nos pueden encontrar como Orquesta Show Internacional, generación latina. O, en todo caso, también me pueden ubicar en mi página, como Ronald Arteta, página oficial, para que puedan estar al tanto de todas las novedades que yo tengo. Para finalizar, ¿algún valor Nikkei con el que tú te identifiques? Yo siempre rescato de los Nikkei ese apoyo, ¿no? Siempre cuando alguien, bueno, necesite el apoyo, los Nikkei se unen y sacan adelante, ¿no? Cualquier problema que pueda pasar con alguna persona de manera individual, eso es lo que me parece más admirable. Y va a ser más admirable cuando voten por ti todos los Nikkei unidos. Y va a ser mucho más admirable cuando todos, bueno, apoyen a este humilde cantante. Muy bien, muchas gracias, Ronald. Gracias. ¿Qué tal, amigos? Soy Ronald Arteta, director de la Orquesta Generación Latina. Síganme en La Voz Perú. Hay muchas sorpresas para ustedes. Y les mando un súper saludo para toda la gente de Guayoy TV. Esto es Guayoy TV.